Iniciamos con invitaciones esta vez a presenciar un taller, el último de este mes del que ya vamos a hablar y también un ciclo de encuentros que se inicia a partir de marzo. Tiene que ver con una invitada que ya ha venido a hablarnos de nuevas constelaciones. De todas maneras vamos a reciclar y renovar toda la información en relación a esto que ya nuestra productora ha comprobado que trae muy buenas experiencias. Me han hecho la invitación, pero vamos a ver cómo nos sumamos. Todo eso nos va a contar ahora Sara Sandomirsky, quien es maestra de nuevas constelaciones y también de decodificación biológica. ¿Cómo andás? Pero muy bien. Muchas gracias por la invitación. Se que anduvo muy bien este taller. ¿Taller de la pareja, así se dice? Sí, ese fue el tema disparador que presentamos cada taller con algún título para convocar. Igual el tema no es excluyente. De hecho, el viernes pasado hice un taller de la pareja también que se llenó el cupo. Muchas parejas vinieron, muchas personas sin pareja también y no trabajamos nada de la pareja. O sea que el tema es el disparador, pero después lo que surge en el taller es totalmente fenomenológico, le llamamos nosotros, que tiene que ver con que surge el tema que a cada uno en ese momento les hace sentido o necesita revisar o mirar. Claro, seguramente algo motivó esa visita. La visita y después, en el momento del taller, los disparadores fueron por otro lado y fue maravilloso, de mucha sanación. Bueno, volvemos a esto de saber qué son las nuevas constelaciones, qué me ayuda o de qué sirve decodificarme biológicamente. Bueno, son dos cosas que, por lo menos yo las trabajo fusionadas o integradas. En realidad lo que buscamos todos es el bienestar, ¿no es cierto? Buscamos la felicidad. No sabemos por dónde a veces, pero es la aspiración de todo ser humano el poder vivir mejor. Estas dos herramientas y las constelaciones familiares, que era lo que te quería hablar, es una filosofía de vida en realidad. Es una manera de vivir o de mirar nuestra vida y la de los demás. Entonces, cuando uno empieza a transitar desde ese lugar, todo es más sencillo y tiene una eficacia impresionante, rapidísima, porque es desde tu actitud frente a la vida, como todo cambia. Entonces, lo que tiene de exitoso es la eficacia y la decodificación trabaja también junto, porque es poder decodificar eso que pueden ser enfermedades, conflictos, traumas y demás que están en nuestra vida y que nosotros desde otra mirada queremos sacarlo. O sea, quiero que esto termine, que lo arregle otro. Y no funciona así. En realidad, esa situación o esa enfermedad o ese conflicto viene para mostrarme algo que yo necesito resolver. Y cuando yo lo puedo resolver desde una toma de conciencia, desde un cambio de mirada, el conflicto o la enfermedad desaparece o se alivia o se retira o cambia, porque lo único que quería era que yo mire algo que antes fue excluido. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Algo que tal vez transitamos como dejándolo de lado, que sabemos que está ahí presente o que forma parte de nuestra vida y tal vez marcó algo como bisagra. Y por ahí no tiene que ver solo con nuestra vida hoy, sino que tiene que ver cuando nosotros estábamos en la panza de mamá o tiene que ver con algo de nuestro sistema familiar, allá y a lo lejos. Y como no lo sabemos, transitamos desde esta lealtad a nuestro sistema con esa dificultad, sin saber que por qué viene. Y hasta que no lo podemos integrar como que forma parte de nuestro sistema, de nuestra vida, eso sigue estando ahí. Y a veces vivimos vidas difíciles por lealtad. Y la idea de participar en estos talleres es un poco ir profundizando sobre cada uno, abriéndolo hacia el otro, porque veíamos algunas imágenes y veíamos un trabajo grupal. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica lo trabajo en sesiones individuales, en talleres grupales y también ahora tengo un ciclo de encuentros que ya el año pasado tuvo dos grupos que lo hicieron y lo terminaron, donde vamos abordando las diferentes dinámicas desde esta filosofía de las constelaciones, donde cada participante va transitando y mirando y resolviendo todas las dinámicas de su propia vida. La pareja, la abundancia, la enfermedad, la salud, su árbol genealógico, la profesión. O sea, todo lo que nos acontece en la vida desde esta mirada para ir sanando. Y el sanando quiere decir aliviando, ir viviendo mejor. Y en estos talleres, participando, constelando o simplemente desde el asiento, desde la silla, cuando yo cambio mi mirada frente a lo que aparece ahí, que puede ser de mi sistema familiar o de un consultante o de un compañero, eso internamente se va acomodando. ¿Sí? Porque me voy como mirando en un espejo situaciones que están a nivel inconsciente mío y como que empiezo a entender, a comprender, a llevar a la conciencia. Me parece eso de la sanación, ¿qué decías? Sí. Y las personas se van aliviadas con muchas inquietudes para poder mirar diferente lo que les está pasando en su día a día. Por eso esto que decías vos del motivador, título de la pareja, no necesariamente después es el tema que se va tratando, pero sí termina tal vez aliviando, sanando algún conflicto o algo que motiva a esa pareja a asistir. Sí, es que la pareja, me preguntan todos, ¿tengo que ir con mi pareja o puedo ir sin mi pareja? Y esto es lo que les respondo. En realidad todos caminamos en la vida con nuestra pareja, que es nuestra pareja interna, que es mamá y papá. Esa es nuestra primera pareja y de la que todos no podemos escaparnos. Con buenas o malas experiencias, digamos. Es que en realidad buenas o malas son siempre buenas. El tema es cómo yo miro esa experiencia de pareja de mis padres para que yo pudiéndola integrar en mi vida y en mí, puedo salir en búsqueda de la pareja desde otro lugar o resolviendo eso. Porque lo que yo no tengo resuelto internamente, y después lo voy a empezar a buscar en todos lados, se repite y además estoy proyectando lo que no resolví afuera. Y por eso no tengo éxito. Esto por un lado en cuanto al taller, que va a ser este viernes. Sí, a las 17 horas en calle Montevideo, 256. Bueno, donde se reitera que se puede ir solo o acompañado, digamos. Sí, o con una amiga, o con... El encuentro pasado fue una familia completa. Tres hermanas y su madre. Ah, mirá. Fue maravilloso. Sí, buenísimo. Así que no hay ninguna situación excluyente. El que resuena va. ¿Y en edad también? En edad no hay. O sea, tienen que ser adultos. Sí. ¿Y por qué adultos? Porque... Y adultos no tiene que ver con la edad, sino que el adulto es el adulto responsable y que se hace cargo de lo que ve, de lo que elige mirar y de lo que elige no mirar también. Desde esa actitud adulta podemos ir a un taller de constelaciones. La persona en condiciones de poder hacer ese ejercicio, digamos. Sí. Y lo que se viene es en marzo este ciclo de encuentro, Mirando mis raíces. El ciclo se llama Mirando mis raíces, Hago visible lo invisible. Y es invitarlos a transitar durante seis encuentros, una vez al mes, en un grupo cerrado que inicia en marzo y culmina en agosto. El encuentro son los sábados, de 10 de la mañana a 14 horas. Son cuatro horas de encuentro, donde vamos trabajando estas dinámicas que yo te decía. Y al trabajarlo en un ciclo y en un círculo cerrado, se logra más profundidad, más confianza. Y la verdad que la experiencia del año pasado, de las personas que lo transitaron, y mía en particular, en mi propio proceso con el ciclo, fue maravillosa. Claro, porque vos absorbiendo todo eso. Y yo voy en el mismo proceso. O sea, todo lo que yo no puedo resolver, no puedo acompañar a nadie que lo resuelva. Así que lo vamos trabajando en todo el grupo. Y este grupo es mucho más amplio, porque ese grupo que nosotros vemos ahí en el taller, no es solo ese, es todo su sistema familiar de cada una de las personas que llega ahí, donde la sanación también llega. Y es un encuentro por mes. Un encuentro por mes. Ya están todas las fechas disponibles. Y en el caso de que algún encuentro no puedas asistir, lo podés completar o rehacer en otro ciclo que se inicia más adelante. O sea, que la idea es que lo vayan a transitar. No perdés jamás esas clases o esos encuentros. Esos encuentros, sí. ¿Cómo hace la gente interesada para tanto el taller del viernes como para ser parte del ciclo que comienza en marzo? Bueno, pueden comunicarse conmigo por Facebook o por mi teléfono, que aparecen todos los flyers que subo en la página. Tienen mi teléfono particular. ¿La página es? Sara Sandomirsky. Muy bien. Y ahí me encuentran en la fanpage o en Facebook o en Instagram. Y bueno, ahí se comunican conmigo y pueden reservar su lugar para empezar a transitar desde este lugar. Muy bien. Bueno, asumirse a esta experiencia y fundamentalmente, bueno, prestarse a conocerse más, ¿no? Más que prestarse es abrirse. Abrirse. Porque hay mucho temor ante lo desconocido. Y en realidad es una herramienta de mucho amor. O sea, trabaja con el amor. O sea, ¿qué miedo podemos tener ante eso? Entonces, si vamos abiertos al amor, al amor, al amor grande. Sí, 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 sí. No al amor pasional de la pareja. Y de la pareja, bien, en general. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha, así que ahora solo resta que ustedes se vayan acercando. El viernes a las 17 horas es en Montevideo 256. Siempre con inscripción previa. Por eso la idea de que entren a tu página. A la página. Sara Sandomirsky. Allí la encuentran y allí van a poder consultar lo que necesiten o directamente inscribirse. Gracias por venir. Gracias, Daniel.